Miren esta nueva modalidad de hurto, usando menores de edad. Una mujer entra al local comercial, finge ser una cliente para distraer la atención de la vendedora, mientras sus acompañantes, incluido un menor de edad, llevan a cabo el hurto. La inseguridad está desbordada en Bogotá, ni los menores se salvan de caer en las manos de la delincuencia, en las redes de los pícaros. Van ocho meses de gobierno de galán y parece que no tuvimos. Es vergonzoso que mientras los ciudadanos tienen que seguir padeciendo esta crisis de inseguridad, el alcalde sigue insistiendo en camionetas blindadas nuevas para él y su familia que valen 2.600 millones. Compartan este video para que todo el mundo conozca esta nueva modalidad de robo y estén atentos. Soy Diana Diago, la concejal del presidente Uribe y de todos los bogotanos. ¡Gracias!